¡Alto! ¡Alto! Allá está viniendo Ahora sí, y con la gente que no pasa a Estrada vamos a dedicar a todas las personas que reciben para que se hagan partícipes de la última ofrenda ¡Alto! ¡Alto! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira el montista ¡Gracias! Otra nube Otra de gato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que lo seo más la memoria. Creo que lo voy a pasar a la memoria un poco más. ¡Se chupaste un topo! ¡Se chupaste un topo! ¡Se mantiene más o menos! ¡Suscríbete!